Qué placer es estar celebrando estas 27 jornadas consecutivas, ¿no? Que no se suspendieron ni aún en la pandemia. Y yo estaba pensando hoy en la mañana, y lo que voy a decir, me va a gustar mucho a los niños y a los jóvenes, pero bueno, es bueno que de vez en cuando los independicemos del celular. El celular es útil, no cabe duda, la información, para estar comunicados, pero qué placer, por lo menos así nos enseñaron nuestros padres, mi mamá, mi abuela, nuestros docentes, el gozo, el placer, la sensación tan especial que tiene en tener un libro en las manos, en sentir el olor del papel, y todo lo que genera, todas las sensaciones que genera un buen libro y una buena novela, ¿no? Yo me acuerdo que mi abuela decía siempre que era una lectora entedernida, decía, no deberíamos irnos a dormir sin haber leído por lo menos dos páginas de un buen libro, o de una buena novela. Por eso digo, qué alegría esto, porque en esta jornada precisamente, todos renovamos ese placer por tener un buen libro, acceder a una buena novela, pero también de alguna manera incentivamos a que nuestros niños, nuestros jóvenes también, como decía recién, un ratito al día, al menos, se independicen del celular y puedan gozar, ¿no?, de ese placer de tener un buen libro en las manos. Por eso le pedimos a Dios que bendiga esta convivencia hermosa de estos días, este enriquecimiento seguramente será un enriquecimiento donde cada uno podrá aportar lo mejor de sí en servicio a los demás. Y seguramente todos de alguna u otra manera saldremos enriquecidos por este trabajo, esta jornada de encuentro, de juegos, de charlas, de trabajo. Así que simplemente decirle a ese buen Dios que sabemos que lo va a hacer, que envíe el Espíritu Santo, que envíe su bendición abundante, como siempre lo hace cuando es para bien, y que estas jornadas son para bien, muy buenas, ¿no?, y que bendiga a los participantes, a los niños, a los jóvenes, a las que van a participar en cada grupo, para que se pueda sacar el mayor fruto posible y salir verdaderamente enriquecidos. Y que la bendición del Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre estas jornadas y permanezca para siempre. Amén.